¡Sí! Si se siente en ese jugador Y para el mundo hay un llavos Yo te quería Yo te quería ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Usted con las barbitas arriba! ¡Barmitas arriba! ¡Barmitas arriba! ¡Barmitas arriba! ¡Barmitas arriba! ¡Eso! Tengo el corazón mal herido Pues maldito envenenoso como tu amor Su tristeza te he conocido San infame, cruel, asedad o traición No quiero olvidarte Para siempre como borrarte Se lo he conseguido Como más pudiéndete Y siempre olvidarte Para siempre borrarte Si lo he conseguido Como más pudiéndete Yo te quería Yo te quería Yo te quería Yo te quería Ahora mi amor Yo te voy a merecer Lo peor en tu vida Yo te quería Yo te quería Pero no quiero que no me lo he conseguido Pero no puedo ver Pero no puedo ver Yo te quería Díganme A la vida No más díganme ¿Qué? 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 Pues maldito Envenenoso Fue tu amor Si lo triste Si lo he conseguido 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 Como más pudiéndete Yo te quería Yo te quería Porque quería Ahora te aborrezco Yo te voy a merecer Lo peor en tu vida Yo te quería Porque quería Ojalá que me saciéndome tu vida Como tú con la mía Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo te quería ¡Vamos a ver! Yo te quería Es el himno ¡Vamos a ver! Pues yo conocí a acá